Hola, bienvenidos al canal de Dani Fernández. Este es el sexto vídeo donde analizamos la historia monetaria de Guatemala. Este vídeo analizará el régimen de Estrada Cabrera ocurrido entre 1898 y 1920. Estrada Cabrera se encontró un país prácticamente en quiebra, con deuda enorme y una situación monetaria muy complicada, con una inflación creciente y un tipo de cambio depreciándose. Recordemos que el peso de plata y el dólar norteamericano eran esencialmente la misma moneda, que era el real de A8 español, por lo que el tipo de cambio normal hubiera sido de 1 a 1. Sin embargo, el régimen de Estrada Cabrera inicia con un tipo de cambio de 3 pesos por dólar, ya con una depreciación significante. Al final del gobierno de Estrada Cabrera, el tipo de cambio se situó en 45 pesos por dólar, acumulando una depreciación del peso, en este periodo, solamente del 93%. Se puede decir que Estrada Cabrera recibió un peso enfermo y su gobierno lo terminó de matar. Como vamos a ver, el problema fue la inflación derivada del abuso monetario del papel moneda y de la deuda pública. Una vez suspendida la obligación de los bancos de entregar moneda metálica por sus billetes que ocurrió en el anterior gobierno, los bancos privados de emisión no tuvieron límites a la hora de incrementar la cantidad de billetes en circulación. La emisión de billetes antes de la suspensión de 1897 fue de 11 millones de pesos. En 1920, la emisión de billetes llegó a 275 millones de pesos. Es decir, en 23 años se multiplicó por 25 la cantidad de papel moneda. Es normal, entonces, que la inflación se disparase en este periodo. Casi más importante que la cantidad de moneda es la calidad de la misma. Y en este sentido, los billetes pasaron de estar respaldados por plata a estar respaldados por deuda pública del gobierno de Guatemala. Aunque Estrada Cabrea fue mucho más responsable financieramente que sus predecesores, la deuda pública siguió creciendo durante este periodo y eso a pesar de que se consiguieron acumular superávits presupuestarios en múltiples años. Las monetizaciones de deuda pública por parte de bancos, por desgracia, no cesaron, si bien es cierto que se concentraron en los años de bajos ingresos públicos. A finales de 1898, se suspende el pago de la deuda externa o deuda inglesa una vez más. No se reanudaría el pago hasta 1913. Por este motivo, incluso se llegó a temer una invasión del Reino Unido a Guatemala, motivo por el cual Guatemala pidió ayuda diplomática y militar a Estados Unidos. El constante impago de la deuda inglesa provocó que la misma solo creciera por acumulación de intereses y en 1915 la deuda pública ya llegó a ser de 2,36 millones de libras. Desde 1899, se empiezan a introducir monedas de níquel y moneda fraccionaria de plata en el sistema monetario de Guatemala para dotar de medio circulante menudo o fraccionario al país. Estas medidas se implantaron para luchar específicamente contra la práctica de emisión de fichas de cobre por parte de fincas y otros muchos negocios como almacenes, hoteles, cantinas, barberías. En 1902, se intenta volver a la convertibilidad de los billetes en plata. Sin embargo, el intento es un rotundo fracaso debido a las constantes monetizaciones que hacía el gobierno en estos años de deuda pública. También se intenta establecer inspectores para evitar la sobre emisión de moneda. Y aquí también se encontró el gobierno con que la causa principal de la emisión de billetes eran sus déficits fiscales y la monetización de deuda pública por parte de los bancos privados. Y por tanto, fue incapaz de establecer límites a los bancos. Desde mediados de la década de los 1900, y gracias a una época de incremento de precios en las materias primas que benefició sobre todo al precio del café, se empiezan a acumular superávits en la balanza comercial y en la balanza fiscal. Sin embargo, y por desgracia, esto no fue más que un espejismo y la deuda pública siguió creciendo poco tiempo después. En 1915, y coincidiendo con la Primera Guerra Mundial y con una escasez de moneda fraccionaria por escasez de metales utilizados por motivos bélicos, se modifica el sistema monetario y ahora sí por fin definitivamente se adapta al sistema decimal. Después de la Primera Guerra Mundial, la Casa de Moneda de Guatemala queda casi paralizada y a partir de ese momento las monedas y billetes de Guatemala serían acuñados e impresos principalmente en Estados Unidos y el Reino Unido. En 1918, cuando se acaba la Primera Guerra Mundial, la deuda del Estado de Guatemala con los bancos privados de emisión era de más de 100 millones de pesos. Por su parte, la emisión de papel moneda en ese momento por los bancos era de 200 millones de pesos. Esto quiere decir que aproximadamente la mitad del respaldo de los billetes de los bancos consistía en deuda pública. En este momento, entre la población ya existía un descontento patente por la situación monetaria. La inflación era muy alta y el precio estaba en constante depreciación contra el dólar. Este descontento sería una de las principales causas de la caída del gobierno de Estrada Cabrera. Coincidiendo con este descontento, en 1919 llega a Guatemala el teórico monetario más importante del momento, el doctor Kemmerer, conocido popularmente como doctor dinero. Kemmerer realiza un informe recomendando la creación de un banco central en Guatemala, y la adopción del patrón oro y la conversión monetaria a un tipo de cambio de 30 por 1 con el dólar, que era muy similar al tipo de cambio de mercado. El plan no pudo ejecutarse por el derrocamiento de Estrada Cabrera pocos meses después de la presentación del plan. En 1920, meses antes de la caída del gobierno, se obliga a los seis bancos de emisión privados a dar créditos blandos a agricultores y damnificados por el terremoto de 1917, que dejó enormes destrozos en la economía guatemalteca. Estos créditos tenían un perfil de riesgo muy alto y un rendimiento esperado muy bajo. Y estos créditos básicamente eran créditos ruinosos para los bancos. Como puede verse, la emisión monetaria, cuyo respaldo era inadecuado, no se limitaba solamente a créditos al Estado, aunque su origen seguía siendo abusos del poder público para con el sistema privado. Adicionalmente, durante todo el gobierno, el presidente Estrada Cabrera obligó a extender crédito a sus amistades y la mayor parte de estas amistades no eran sujetos de crédito confiables. Esto quiere decir que la emisión de billetes por parte de los bancos privados tenía un respaldo pésimo porque los criterios políticos del gobierno de Estrada Cabrera siempre prevalecieron sobre los criterios económicos. Esta fue la principal causa de la inflación y la depreciación del peso durante el gobierno de Estrada Cabrera. Y bueno, con esto llegamos al final del gobierno de Estrada Cabrera. En el próximo vídeo vamos a analizar los diferentes gobiernos unionistas que ocurrieron entre 1920 y la llegada de Ubico en 1931. Y bueno, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo.